No, además les voy a decir una cosa, la coreografía es de Boti, el de Mira que baila. Y se hace mi clásica belleza, y al ver que yo de rey jamás me abasto, de estar sombrada toda la nobleza, en casa lleva siempre mi persona, me llaman Arisilla Calderón, por nombre popular la Calderona, amante de monarca y de mis tíos, en mis pases por la fuente castellana, y de la gente valiosa y mexicana. Allá va con tu orgullo en la cofre de altar, favorir a el hombre se le pone al paz. La Calderona, la Calderona, la Calderona, para ser una reina la parte de Roma, solamente falta de mi corona. Soy alma de las cruzas del barnazo, figura popular en nuestra viña, Mi gloria vuela en alas de pegando, de un punto al otro punto de castilla. Fue la que me ha ofrecido sus pinceles, y lo que es su gloriosa inspiración. Lo que es su gloriosa, el estilo de Dios, y lo que es su gloriosa. Mi God y mi amor y mi amor. Mi fama, mi fortuna y mis laureles, los puso en mi camino canterón. Y en mi paz, entre la fuerte castellana, vive la gente valenciosa y canterón. Allá va con orgullo a la pobre y hasta a morir, a de no presidero en paz. La Calderona, la Calderona, la Calderona, para ser una rey para la banda igual, solamente le falta ceñir corona.